Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3 Royal Court en esta última gran expansión que ya llevamos unos cuantos días jugándola pero nunca la estamos disfrutando del todo bueno, hemos intentado hacer lo de la cultura híbrida, hemos visto de que se trata lo de la corte real hemos visto lo de los objetos, es decir, si que estamos tocando bastantes cosas pero sé que podríamos tocar bastante más, pero es que el juego de por sí es que ya sabéis que es bastante complejo y demás entonces han añadido nuevas cosas, nuevas mecánicas pero tampoco vamos a forzar a tocarlas todas desde el minuto número 1 bueno, vamos a continuar y tenemos por aquí una facción peligrosa que en 7 meses nos van a dar un ultimátum no saben lo que hacen porque realmente un ultimátum contra nosotros no sé qué es lo que realmente pretenden estos son... ¿esto qué es? ah, no, vale, no es lo mismo, tío, es que me tienen mareado con las banderitas ¿Hoyo está implicado en esta batalla? sí, que teníamos que perder, sí, teníamos que perder porque como sigamos ganando, mal vamos, ¿vale? vamos a tener que empezar a regalar más territorios cosa que no queremos y luego, sabíamos que luego en este episodio a lo mejor no, ¿no? pero en los siguientes, posiblemente sí que vayamos a por lobby es que necesitamos de alguna manera seguir centrándonos en tener un control de la religión sobre todo de estos nuevos control porque lo que tenemos muy claro que lo que viene siendo en desarrollo no podemos no podemos entretenernos demasiado, ¿vale? vamos a subir prácticamente al 7 no sé 7, 8, 9 no sé vamos a tardar yo creo que unos 4 capítulos posiblemente en tener un 10 de desarrollo, ¿vale? vamos a tardar un poquito bueno ¿cómo vamos de... vamos bien? ah, pues espérate a ver dinero a cambio de experiencia ¿qué me interesa ya? me interesa tener dinero, ¿no? a lo mejor yo creo que yo creo que vamos a... porque esto de ya de seguir ganando experiencia 300 de experiencia y es que ya para qué, ¿no? impacto nivel de devoción sí pero no 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 dinero dinero y no y nos quita estrés esta nos llevamos muy bien y o ganamos prestigio vamos a ganar prestigio más que nada porque también vamos a intentar construir y ya nos quitamos esto eh... los terrenos de mantenimiento venga y después Wajarri tampoco no se puede hacer nada ahora mismo mejor mejor ¿cómo vamos con el tema de descubrir los secretillos? es mal, ¿no? nunca nunca vamos a descubrir secretos si hay algo lo encontraremos vamos a enviarlo es que claro no, yo no lo puedo mandar por eso mismo aquí a ver si hay suerte ahora mi... mi hija Ekiwiki ¿vale? que no es mi hija y heredera ¿vale? vale ¿este es su primer hijo? no este es su tercer hijo ¿y por qué me aparece ahora lo del tema de ponerle el nombre y demás? no lo sé tu nieto es un... ha salido un macho alfa venga va Pepe Pepe como siempre ¿sabes? ha salido jorobado y agudo ha salido mejor que ninguno vale esto es lo del hemos sufrido demasiado tiempo la opresión de vuestras leyes se acabó ya no os pagaremos más impuestos cuando vuestros cofres se agoten y tengáis las despensas vacías desearíais haber tratado más justamente no jamás el destino de un campesino va a servir a su señor a ver a ver no es eso ¿sabes? tampoco lo vamos a poner así pero que sí en esta ocasión sí vale han salido han salido bastante espérate espérate han salido aquí bastante al final han salido 600 900 p2p venga reclutamos ejército no podemos seguir aumentando el control ¿por qué? porque estábamos precisamente en esas zonas ¿verdad que sí? pues tírate aquí por estos que son 16 meses aquí se supone que hemos perdido a nuestro consejero 18 18 18 18 está muy bien y es mi prima venga 18 18 está bien creo que hemos perdido a uno bastante más poderoso ¿sabes? pero bueno ¿qué le vamos a hacer? y estos se van a ir para el mar cobardes a ver por dónde nos salen ahora 26 ya verás tú eso también nos va a hacer mucha mella a ver por dónde van a salir ahora esto esto también hace mucha mella en nupe ¿vale? en nupe que el desarrollo lo teníamos en más 3 y ha bajado a 2 y pico ¿vale? bueno ya está igualmente yo creo que en varios capitulillos ¿vale? yo que sé ¿qué te digo yo? en 4, 5, 6 no lo sé yo creo que ya tendríamos un buen ducado ¿vale? bueno es decir el desarrollo lo tendríamos a ver ¿dónde se han ido estos? no te vayas tampoco por ahí anda ahí están vale nos juntamos y nos vamos por aquí por Opalandia ¿vale? tenemos aquí un rasgo más radiante impacto de nivel de devoción más 100% que eso me imagino que será que aquí en lo del devoción perdón que si antes era un 20% más 20 pues ahora será un más 40 yo creo yo creo que irán por ahí los tiros tarea finalizada convertir la fe bien todo esto por aquí guay ¿no? bien el ACOM está bastante extendido el ACOM está bastante extendido pero bueno ya están también vámonos a a 6 años es que son muchos años a ver 5 años 4 años 6 años no sé por qué me está costando más la mía propia que que la ACOM pero bueno sí es que tenemos que ir poco a poco otra vez tío qué coraje me dio el el hecho de reformar la fe también es decir tanto yo tanto con el tema de la fe como el de como el de la la cultura que que desastre qué desastre me dará tiempo no a llegar yo creo que sí y gala bajo asedia por poco tiempo la verdad ya están diciendo que ya ganaríamos sí sí encontraremos algún secreto lo del tema de los secretos también es que nos están dando muchos dolores de cabeza porque realmente yo quiero quedarme con ese territorio y luego librarme de otro a lo mejor más lejano y quedarme con o panda y todo esto y nada no 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 hay manera y esta batalla ya está ganada imponemos la exigencia de acuerdo disolvemos los ejércitos y qué decisiones podemos tomar a ver encargar un artefacto no tampoco a ver contrataremos porque ocupe no esto no sé no sé realmente lo que tiene mi corte real carece de personas capaces para ocupar los numerosos puestos en la corte necesarios para mantener un reino próspero mi casa carece de grandeza me parece que no sé no 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 me llama mucho la atención ir de peregrinación es que para qué invitar campeones a lo mejor esto sí que puede estar guay celebrar comunión mística esto vamos a ver qué es lo que significa celebrar comunión mística vale que ya lo que hemos visto es alcanzar la presencia del honor en un éxtasis transfigurado vale ganamos 300 de experiencia precisamente en el mundo en el que nosotros estamos ganamos guía divina vamos a ver de qué trata esto o nada o no sirve de nada tampoco a ver si es verdad que podemos hacer una cosa si yo ya estoy en el celibato pero es que me dan 020 es que tampoco es tanto nada es que lo había pensado por tener las concubinas porque si es verdad que puedo tener concubinas por el hecho de decir que es que tampoco si soy celibato es decir que no me las voy a trincar amigos y pupilos no tengo pupilos me cojo al pepe vamos a cogernos al pepe y vamos a educar al vástago que llevamos mucho tiempo sin educar a ningún vástago y ya sabemos que las nuestras pues bueno pues están ahí amparadas en la mano de dios esta ya tiene 17 añicos el único que tengo fe es que a este a lo mejor lo alcance dentro de poco pero no y este ya tiene 20 años tío esta ya tiene 47 y va a ser mi hija y heredera entre mi hija y heredera que a lo mejor que lo vaya a tener a los 50 que me tire con ella 10 años más a los 50 o 50 y poco 15 añicos tío es que tampoco da tiempo a mucho tío y es lo que más lo que más me pica de este juego realmente porque de repente te toca un personaje super mega tío con 71 años tío esto no lo había visto yo mal lo que me queda y dices pues bueno el caso es que en el siguiente puede ser muy corto el reinado ¿vale? y luego pues claro todos los problemas vienen para el nieto que todavía su madre no había estabilizado los pilares fuertemente y le ponen a hacer bicarbonato al nieto ahora sí el nieto te tira más tiempo con él eso sí es verdad si hay algo lo encontraremos la verdad es que no estoy teniendo suerte con esto de a ver con noobs con noobs tío que nada no estoy teniendo suerte a ver en mi faceta de mariscal vuestro he aprendido mucho sobre técnica y estrategia como creo que este conocimiento podría seros de utilidad me ofrezco enseñaros lo que sé para ganar vuestro favor no está mal ¿no? bueno pues vamos a intentar hacerlo los dos ¿no? entonces consecuencias posibles me tomo las cosas en serio y aumento en todo bueno vamos a intentarlo venga va hemos ganado lo siguiente recibiendo lecciones de estrategia durante 5 añicos está muy bien también ambas cosas eran buenas a ver lo de descubrir secretos está claro que no vamos a descubrir por aquí secretillos entonces me quedo con es que no puedo hacerle a este tampoco por eso mismo porque no es mío no sé que se queden ahí que se queden ahí total tarea finalizada la del control venga más control sobre este ya le faltaban 10 meses venga vamos a empezar por este que son 6 años y este ¿cómo va? ¿ya hemos subido? 7 ya vamos por el 7 muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien a ser el breve y profesional esta es que mi cónyuge quiere estar a la altura de todo vale que bien este personaje ha salido al final bastante potable hombre es un personaje que realmente lo teníamos de sobra lo teníamos de sobra de hecho lo teníamos muy que de sobra por el hecho por el hecho de que este hombre supuestamente era el que iba a conseguir la reforma de la fe pero al final fijaros si lo hubiese conseguido ya ves tú de sobra más que de sobra pero pero bueno al final las cosas de la vida pues hicieron que su antecesor pues realmente pudiera hacer la reforma de la fe y ahora nos estamos centrando en que nuestras próximas en nuestras próximas pues bueno pues herederas en este caso pues que sean muy diplomáticas eso siempre nos va a venir muy bien la diplomacia viene muy bien al igual que la a ver que es lo que está pasando por aquí pues estáis liando aquí a tortazos ¿no? tarea finalizada hemos descubierto un secreto a ver ha descubierto amante de a ver chantaje es que a ver si el amante es otra persona a ver es que no no dicen de quién es el amante ¿no? a ver ponemos el secreto tío y era el mariscal vale bueno venga pues seguimos este gato debe irse esa zarpita dice mi esposa sujeta porque dice que está que siente alergia ajala apaga ajala apaga gana gana este ¿qué más? tomar concubina tomar médico de la corte se pueden crear títulos que ninguno sea reinado borgu espérate esto sí que es un problema a ver borgu es un problema ¿dónde está el reinado de borgu borgu ¿por qué? porque no hemos quedado al final con alguna tierra de ellos ¿verdad que sí? al final con la tontería han ganado a ellos ¿no? ¿qué ha pasado con borgu? a ver borgu no el reino de borgu tenemos 5 de 5 ¿por dónde hemos conquistado nosotros? ¿por aquí abajo quizás? ¿por dónde ha sido? yo creo que ha sido este a lo mejor ¿no? vamos esto esto se va a ver rápido a ver si yo cojo aquí y pongo lo del control vemos que toda esta zona vale creo que es solo que socode todo esto es que no hemos estado aquí peleando esto es lo que a mí me da un poquito de porculín ¿vale? porque realmente esto ahora me tengo que quedar con algún territorio que sea mío de esta zona que no me que no me joda mira yo creo yo creo que vamos a hacer lo siguiente yo creo que mira yo creo que lo vamos a dejar así tal cual no nos vamos a preocupar tanto por lo del tema de la sucesión ¿vale? que luego si me lo quedo pues perfecto ¿vale? pero que mira que esto va a ser un problema y va a ser así ¿vale? lo vamos a intentar evitar en medida de lo posible pero que mira ahora mismo si nuestra hermana se queda con un territorio así luego se lo vamos a ir quitando otra vez y se hace otra vez nuestro y punto ¿vale? y en el caso de que no lo hagamos otra vez intentamos dejar uno abierto es que mira es que si no es que es una pelea es una pelea constante y no merece la pena tío no merece la pena luego nosotros vamos a ir luchando por tener nuevas zonas y ya está muy bien defensor de la fe diplomacia uy diplomacia por nivel de devoción eso va muy bien porque a ver espérate esta es la diplomacia 11 vespo 15 ahora también nosotros somos unos diplomatiquillos ¿no? se podría decir somos buenos simplemente somos buenos eso está muy bien también eso está muy bien ser diplomático es bueno nos llevamos todo con todo muy bien ¿cómo vamos? espérate a ver ¿por qué nos llevamos también? autoridad alta siempre tenemos ahí quiero un puesto en el consejo menos 50 y aún así nos llevamos muy bien se deja se deja influir celebró banquete exigió mi conversión vale recibió condado vale poco a poco poco a poco vamos bien mirando a las estrellas 50 más 25 enfoque terrenal tal tacata pues sí vamos a llevarnos muy bien con el clero podemos crear también ife es que ife está perdida ife es de estos a lo mejor lo que sí puedo hacer es esto a ver este hombre que edad tiene ya espérate que podríamos hacer una cosa muy interesante a ver no estoy seguro sigue adelante vamos a pararlo un segundo este hombre tiene muchos hijos y tiene 59 años vamos a darle ife también vamos a crear ife gastamos esto ganamos prestigio y se lo vamos a dar a este hombre de aquí conceder el título le vamos a dar el gran cacicazo de ife también de ife muy bien este es un vasallo poderoso 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 ¿eh? aparte estos están peleando ya también ¿o qué? no me lo puedo creer ¿eh? ah claro defendiéndose contra es decir es que ya se van a tirar a por ellos y creo que pueden 1400 frente a 1100 bueno ahí están ahí están ahí están pero sí yo creo que sí que van a poder la fe cristiana ahora tiene acceso a las cruzadas eso está bien vamos a ver esto es porque no puedo encontrar secretos descubiertos 5 meses 6 meses 7 meses sí pero y por qué unos me aparecen en verde y otros no no lo sé no lo sé y no sé por qué me permiten ciertos territorios estos también todo el mundo ¿no? en verdad sí todo el mundo en verdad no sé no sé por qué no sé del código de colores por qué uy que estaba abierto tío yo aquí haciendo el tonto pensando yo en mi vida tío eh 50 sí es que esto de encontrar secreto ¿dónde tío? ¿dónde? eh no cancelar otra vez buscar secretos aquí en opanda en opanda vamos a buscar secretitos ah cojones tío han ganado rápido esto han ganado rápido esto ahora han ganado muy rápido esto que es un vasallo es un vasallo bastante poderoso bastante poderoso por eso mismo también en el momento en el que muera se va a dividir se va a dividir ¿me entendéis? he quedado terriblemente claro que tu jefe de espía emplea emplea espías en mi corte no sé qué estará buscando son imaginaciones tuyas gasto es que mierda tío como una niña tan chiquitilla claro ¿y qué cojones te voy a encontrar yo a ti? y tú todavía no has cometido nada a ver vamos a ver revocar título si es que era una chiqui si es que todavía no has cometido tu ningún perjurio ha aprendido perfecto como es que es que chiqui espérate 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 esto ya es de otra persona no pero es que esto no me interesaba me interesaba este de aquí este hombre es que este hombre este hombre tenemos que buscarle algún secreto a la niña qué cojones le vamos a encontrar tío qué cojones le vamos a encontrar tendría que haberme lo pensado antes consejero muerto mariscal 17 17 muy bien cómo vamos por aquí nos falta esto para llegar al 8 supongo y aquí podemos construir algo más no 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 se está construyendo cuánto falta para que se termine de construir 28 días nada de 150 a 275 una buena subida ¿no? pues bueno pues Nupela tenemos subida hasta los topes vale vamos a ver un poquito lo de las innovaciones tribales las motas cuánto nos faltan 4 años también muy poquito ya de hecho a ver lo que me extraña a mí es que todo esto de la edad media no me salga ya ¿no? está bloqueado porque porque tenemos el gobierno tribal por eso por eso mismo por eso es tan importante subir ya al feudalismo ¿no? y ya una vez que tengamos el tema del feudalismo también vamos a tener más problemas porque las ciudades vamos a tener también alcaldes vamos a tener también alcaldes en cada sitio y demás va a ser todo muy chulo muy chulo y muy complicado también de llevar si era si costaba llevar tantos vasallos tú espérate tú espérate que no hemos visto nada ¿podemos usurpar el gran cacicazo de lobby? ¿qué tío? ¿qué ha pasado? ¿quién ¿quién ha liado toda esta 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 guerra tan maravillosa tan esplendorosa? ostras tío pero bueno pero vosotros habéis dado cuenta de lo que ha pasado aquí ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado tío? es decir hemos nos hemos expandido de una manera ahora mismo espérate esto de que se pueden crear títulos el reino de el reino de Borgu bueno ya sabíamos que se podía hacer ostras tío acabamos de conseguir un territorio oh que guay ¿todo esto a quién le pertenece? ¿quién se lo ha ganado? oh una tía una tía potente otra tía potente esta tía puede darnos también problemillas esto 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 es una es una mujer que ahora mismo es muy joven es muy joven esta sí que me puede dar batalla ¿eh? con 4.000 hombre yo tenemos tenemos 16.000 también tenemos se supone que tenemos bastantes vasallos bueno se supone que no debería de pasar absolutamente nada ya ¿vale? deberíamos de estar ciertamente protegidos ¿no? pero me ha gustado mucho me ha gustado mucho que hayamos conquistado eso entonces del reino este ya podemos conquistar un par de ellos más un par de territorios más del Kuang del Akam no podemos hacer nada pero del Kuang sí que bien y del Gur del Gur también vamos a ver quién hay por aquí por el Gur el Gur se ha dividido ahora mismo antes le pertenecía a Tixiana y yo creo que se han dividido buen momento ¿no? para poder también hacer daño bueno a ver si lo hacen ellos mismos a ver si crean a ver si ellos crean así unas batallillas tío está bien está bien está bien nuestros vasallos tío están actuando al final será más fácil convertir el cacificazo de Guasa durante 30 años vale a ver el cacificazo de Guasa cree que el Akon creen en el Akon y no rezan al Olurum gran shaman condena esta herejía pero el pueblo pide rezarán a los orishas ¿dónde está Guasa? Guasa si por ejemplo cogemos a nuestro hombre aquí ¿dónde estaba centrado este hombre? como son 30 años sí, sí, sí esperamos pero el siguiente que tiene que caer Guasa ¿vale? porque así es más fácil ducado educado vale perfecto facción creada en contra de mi persona pero la verdad es que no tiene ningún poder aparte de este hombre ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué le caigo mal? espérate esto es un vasallo y campeón pero ¿y por qué? ¿por qué te voy a caer mal a ti? hagamos lo siguiente venga vamos a influir sobre él todo solucionado pues han quedado en las chustas estos estos han quedado en las chustis y luego también había por aquí otro pueblo más este posiblemente ¿no? no era este tampoco no era este pero este también se ha convertido en uno en un gran cacicazo bastante potente joder tío qué buenos somos tío es que ya tenemos ya tenemos aquí una extensión bastante buena ¿eh? tenemos una extensión bastante buena lo único malo es eso que durante cuando yo muera va a haber una buena zona en la que se la va a quedar nuestra hija como reinado ¿vale? cosa que luego intentaremos luchar contra ella y ya está y se acabó la tontería y luego obviamente pues tendríamos que luchar por estos dos ducados más y luego es que la verdad es que el siguiente paso es que va a ser atravesar o tanto por arriba como por abajo para llegar por la zona guineana uy tío qué matraganto vamos a ver este este buen hombre ¿qué pasa? un individuo pálida que parece que hubiera pasado toda la vida escondida bajo tierra vale este es lo de los rasgos de paranoico no gano prestigio tengo prestigio más que de sobra y si gastamos un poquito de dinero y ganas agujeros de espionaje durante 5 años durante 5 años solamente venga vamos a hacer lo de los pasadizos secretos ¿vale? moriré en un año vale ya oficialmente oficialmente vamos a morir en un año entonces intentamos evitar en medida de lo posible lo del tema de la herencia ¿o no? que como todo esto le va a pertenecer a que todo esto pertenece al reino no, mira yo creo que no nos vamos a preocupar aja la paga aja la paga deriva de deriva de yure gran gran cracicazo de salabú será parte del reino de yogurlandia dentro de aproximadamente 98 años vale bueno no está mal y todo lo nuevo espérate a ver así en plan esto esto nada tío bueno pues listo continuamos vamos a morir dentro de un año ya lo sabemos por lo cual a nuestra hija como le va a nuestra hija como le va tiene mucha diplomacia tiene mucha diplomacia su cónyuge es bastante bueno vale porque obviamente lo hemos casado con un rey bastante potente y sabio y tenemos tres hijos ya veremos que es lo que pasa bueno esto está claro que encarcelamos a las dos personas esto nos viene muy bien ¿sabes? hala muerte 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 vale a ver si algo tiene que ver con esto yo creo que eran sus padres no 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 y de aquí tampoco es verdad que no es que tengo muchas ganas de encontrar algún secreto vuestro tío para poder quedarme con esto vosotros no lo sabéis pero es que yo tengo muchas ganas yo tengo muchas ganas ampliando cónyuge ampliando horizontes vale aunque mi hija y heredera sabe un par de cosas sobre política cortesanas o va a imita cree que es hora de que amplíe sus fronteras podría adquirir nuevos libros preparar deberes darle unas cuantas lecciones que temas beneficiaría más a Itseme vale Itseme es nuestra hija y futura heredera vale entonces aprendizaje vamos a ganar un punto aquí de by the face vale entonces todo esto viene muy bien vale economía administración siempre viene bien tenemos tenemos mucha diplomacia vamos a ir a por la economía vale y ya tiene 8 ya tiene 8 puntitos y vamos a dar nuestro último rasgo del teólogo aprendizaje más 3 es decir para ya ser la hostia de la re hostia ya vamos a tener 52 de aprendizaje y la piedad mensual más 20% es decir que ya voy a morir no teniendo Alzheimer chiva chavales como os quedáis porque que la inteligencia está a tope a tope a tope a tope a tope vale dice que quiere rescatarla vale perfecto la rescatamos el prisionero a ti mismo también vas a pagar 50 aunque tú que territorio tienes espérate vamos a ver este territorio tienes este territorio ¿no? ¿me lo puedo quedar? ¿para qué? si no me importa venga va tú dame dinero este hombre este hombre está muy bien este hombre hay que reclutarlo y hay que hacerlo nuestro no por nada sino porque es que este hombre como militar merece es que fíjate venga anda bueno no nos vamos a llevar mal con un vasallo ahora de últimas vayamos a narices es bueno que nos llevemos muy bien con todos y cada uno de los vasallos como es todo mejores ¿no? pero bueno y este vasallo es una vasalla al que hay que enviarle un regalito para que estés así contentita ¿vale? continúa encontrando secretos 199 148 este mismo no y este también va creo que estábamos trato beneficioso ¿cómo vamos con el tema de 17 meses? 4 años 12 días 12 días ya tenemos desarrollo número 8 nos faltan 2 nos faltan 2 nos faltan 2 el nivel de desarrollo del cacicazo de nupe es mayor es mayor o igual a 10 chicos que no nos falta nada consagrar linaje espérate 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 si vuestro vuestro no vuestro muestro muestro suficiente de devoción y me gano el favor del clero me aseguraré de que mi dinastía se mantenga consagrada a manos de un linaje sagrado bajo la protección divina eso consagrar linaje ojo 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 porque es una fe organizada controlas uno o más lugares y tu nivel de devoción es un icono religioso vale efectos el fervor orisha aumenta en 25 recibes el rasgo de parangón opinión de vasallo religioso más 20 pero yo como persona hombre mira yo lo vamos a hacer no por nada si a lo mejor esto es lo de menos esto a lo mejor es lo de menos es porque vamos a ganar estrés en nuestra hora de la muerte por lo cual nos da lo mismo pero lo que sí que no da lo mismo es esto es lo de que la dinastía va a ganar 500 vale eso es muy bueno tío eso es eso es genial y el fervor orisha que ya está al 100% pero vamos a ganar más 25 pues venga aceptamos aquí estamos aquí estamos dándolo dándolo todo aparte a ver cómo ha ido esto lo del tema de la casa bueno lo de la casa lo de la casa ya está prácticamente a punto del siguiente nivel ya está a punto del siguiente nivel vale 90 y 75% sí yo creo que sí venga va seguimos ¿no? vamos a hacer una cosa es que tenemos mucho prestigio tenemos mucho mucho dinero pero es que yo creo que el prestigio no lo heredamos casi 100% seguro de que no lo heredamos entonces no sé si el dinero sí yo creo que sí el dinero sí bueno vamos es que estamos a punto de morir es que lo vamos a ver ahora mismo pero yo que para mí que hombre debería de heredarse de alguna manera ¿no? hombre está claro que si nos quedamos con 116 de oro y 55% de prestigio vaya 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 virria ¿no? tío mi personaje al final no ha resultado a ver un jefe de espía buenas horas te mueres en mangas verdes tío este encontrar secretos de ¿qué te digo yo tío? de hoy para darle por culo ¿qué hago yo? de hoyo de panda venga va vamos a seguir encontrando aquí secretitos a ver si encontramos secretitos de la niña ¿vale? que no creo obviamente tío es una puta niña todavía no habrá matado a nadie ni nada por el estilo lo que me ha fastidiado un poco es que mi personaje mi hija no tenga tanto prestigio y oro y no sé lo que voy a heredar icono religioso tío ¿no lo podéis creer? y tenemos renombre ¿por qué? 33 miembros vivos o va de rey y rey por matrimonio cosa que también va a pasar lo mismo ¿no? ¿o no? bueno poco a poco vamos a seguir ganando chicos que es que me falta menos de un año tío pobre tío tío se pueden crear los títulos tío el reino de Borgu es que se va a crear automáticamente eh espera 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 es Akam al final al final nuestra hija se va a quedar con Akam vale vamos a ver que es Akam nosotros nos vamos a quedar con dos reinos ojo al final es que nos estamos expandiendo de alguna manera ya un poquito descontrolada Akam es que al final ¿qué ha pasado aquí con Akam? que hemos quitado este cachico ¿no? de aquí no bueno ya lo teníamos y todo esto también ya lo teníamos habrá sido este de aquí ¿no? el que ha dado el pistoletazo efectivamente ese ha sido este ha sido el pistoletazo ¿cuándo lo hemos obtenido? no lo sé ¿no? ¿a quién pertenece también? a la misma tía ¿no? esta va a ser esta va a ser esta va a ser un problemilla ¿eh? esta va a ser un problemilla ya te lo digo yo el reino de Akon ¿vale? eh se va a quedar con todo esto el reino de Akon se va a quedar con todo esto y este territorio de aquí dividido bueno es que es bastante ¿eh? bueno a ver si esto a lo mejor lo podría no es que esto se puede solucionar porque sería perdiendo territorio y tampoco me interesa perder territorio no nada lo he hecho pecho tío si lo bueno es eso que que yo me quedo con dos reinos y peleamos con 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 otro ya está no pasa nada ya está que no pasa nada venga va vamos a morir pobre tío tío a los 75 años es que me ha aguantado me ha aguantado bien pero bien ha aguantado has muerto Oba Ibeuyua dos de yogurlandia vale ha llegado al mundo de los espíritus a los 75 años él murió a edad avanzada célebre por ser un sabio respetado pero un sabio sabio sabes pero sabio sabio vale pasó la mayoría parte de sus días estudiando en su biblioteca dejando pocas veces su castillo Oba Ixeme sube al trono al dominar tantas habilidades seguro que ya tiene la admiración de sus súbditos muy bien muy bien vale entonces que es lo que pasa que nosotros teníamos por ejemplo nivel al distinguido es que empezamos muy mal tenemos si es verdad que tenemos el dinero pero lo que viene siendo tanto en devoción como eso pues no no el dinero si si se hereda vale vamos a dejarlo todo quieto vamos a elegir a los miembros de nuestra nueva corte como siempre vale 16 tenemos 16 fuerte 15 por lo cual al fuerte administrador 18 y ninguno más venga pues 18 y esta es la poderosa esta hay que tenerle cierto cuidadillo hay que tenerle cierto cuidadillo vale y a nuestra hermana vale que hemos perdido evidentemente hemos perdido territorio cosa que vamos a vamos a terminar ganando 19 y 20 vamos a quedarnos con el 19 y así tenemos a todo el mundo contento y 17 pues 17 vale bien que os digo yo que os digo yo no conyuge no tenemos que nos ayude por el hecho de que evidentemente ya bastante tiene con lo suyo vale diplomacia o realeza yo creo que con lo que nosotros tenemos de 18 aumentarle en 1 19 o aumentarle más yo creo que prefiero el prestigio yo creo que prefiero el prestigio y esto de matriarca matriarca tío no me mola ninguna de estas cosas me mola demasiado vale porque a ver bueno vamos a verlo esto primero la realeza es que esto de jerarca familiar trabajar una conjura de trabajar la amistad vale bien los hijos reciben de 1 a 3 habilidades extras eso también viene bien todo amigo añade menudo de estrés vale opinión de familia cercana más 15 eso nunca es problema fuerza de la conjura para trabajar más 30 probabilidad de éxito contra miembros de la familia más 25 cimientos sólidos a ver esto es toda amistad te da dos puntos de habilidad aleatoria sobre un máximo de 5 vale no tengo tenemos que buscar la amistad en todo caso todo hijo vivo te da un punto de habilidad al azar y rasgo de matriarca fertilidad y demás no pero no pero vamos a intentar irnos a buscarlo de augustus vale augustus de hecho a ver si podemos reiniciar ganamos 30 vale vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así bien tenemos 8000 a ver esto sin heredero jugable en tu dinastía eso es mentira ¿no? ¿cómo cómo es eso posible? espérate esto no me lo creo yo ¿y este quién es? a ver espérate aumentar el control es aumentamos el control de de IFE mismo ¿vale? la religión sí que la están tratando y esto también vale bien no tienes títulos jugables que los miembros de tu dinastía puedan heredar a tu muerte ¡ojo! ¿cómo que no tengo títulos tío? esto esto va a ser un dolor de cabeza o qué pasa no si tengo todos estos títulos son estos son míos a ver qué es lo que pasa aquí con mi marido esto esto me está no tengo títulos jugables que los miembros de tu dinastía puedan heredar a tu muerte lo que significa que la partida terminará cuando mueras sin embargo más abajo en la línea en la línea de sucesión de al menos uno de tus títulos hay miembros de tu dinastía que tienen vale sí 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 no pero a ver vamos a ver esto no es así no tienes heredero la partida terminará cuando mueras pero vamos a ver y todos estos tíos quiénes son no es parte de mi dinastía pero a ver si es miembro de mi familia vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto jamás esto nunca jamás me ha pasado a mí en la vida vamos a ver nunca vale es que claro lo que a lo mejor el error que he cometido es que yo pero a ver si estos son mis hijos tío porque yo porque ellos no pueden tener porque ellos no pueden tener mi es decir literalmente la sucesión cómo va tu hijo es que no entiendo no entiendo heredero absoluta no tienes heredero para la partida terminará cuando mueras como os quedáis vosotros tío que no lo entiendo yo esto a ver objetivo claro e inmediato es sobrevivir los suficientes años títulos perdidos no no tienes heredero la partida a ver vamos a ver que yo sepa los herederos son mis putos hijos ¿no? entonces si este es mi hijo heredero al reino de gana vale es que este este hijo de la gran puta tiene derechos tiene muchos derechos ¿eh? es que es que cuidado cuidado ¿eh? cuidado que se puede liar aquí una buena ¿vale? vamos a intentar conseguir la absoluta ¿vale? poco a poco y para ello vamos a hacerlo de la siguiente manera esta se llama nuestra hermana ¿vale? y o bien o bien podemos negociar una alianza que dice que es un pretendiente por lo cual nunca va nunca va a hacer va a estar así ¿vale? o la podemos subyugar yo diría de subyugarla ¿vale? que no vamos a poder ¿no? ¿no? y si hacemos una guerra santa tío es que me está pidiendo esto sí esto sí así poco a poco ir haciéndolo así porque lo que me pide es es bajo mis derechos lo que me está pidiendo es a ver los derechos de nanalila ¿no? que esta es nanalila no tus derechos el reino de acán bueno a ver serían 150 lo podríamos recuperar medianamente rápido yo diría de intentarlo ¿eh? penalización de fama 300 bueno venga vamos a hacer una cosa vamos a dejar un poquito que el tiempo corra y así yo también voy ganando un poquito más de soldados porque esto esto es personaje no gracias corte real inventario espérate esto sí es importante a ver la daga la daga la daga la daga la daga a ver 20 años bueno vamos a repararla a ver la daga repararla eso sí que tenemos dinero más que de sobra esto también lo vamos a reparar y esto ¿qué pasa? no es que no no a ver si lo podemos reforjar vamos a reforjarlo lo tenemos por aquí salón del trono vamos a ver esta persona que es lo que le pica es de esperar una sana rivalidad quitarle la espada vale nosotros siempre nos vamos a intentar llevar bien que todo el mundo se lleve muy bien con todo el mundo y hombre chicos a ver la cosa la cosa podría pintar bastante peor ¿no? la verdad es que estoy aprendiendo como siempre estamos aprendiendo estamos aprendiendo muchísimas cosas de esto que exigir artefactos vamos a rechazarlo obviamente mira que se me que si se quieren llevar mal conmigo algunos vasallos que se lleven mal que no pasa nada cogemos y hacemos lo siguiente esta es una vasalla que hay que hacerle una influencia positiva dones disponibles vamos a intentar hacerlos por aquí fuerza de la conjura influir de influir vale prestigio mensual por temor es que no me voy a no me voy a hacer por por temor sé que al final lo vamos a tener que hacer ¿no? prestigio mensual por vasallo poderoso en el consejo más 5% bueno eso sí vamos a tirar un poquito por ahí por ese lado bien a ver cosas que hay que hacer sabemos que por las cosas que estamos haciendo lo del tema de la amistad es bastante importante ojo que mal ¿no? este hombre este hombre es que claro es que este hombre cuando se muera cuando se muera que madre mía vaya follo vaya follo es que va a heredar mi hijo va a heredarlo todo supuestamente ¿no? por lo menos va a heredar gana tío gana que es que gana es mucha gana tío somos unos potentes aliados vamos a vamos a llevarnos bien y bueno y esto dentro de lo que cabe a ver cuánto me está pidiendo esto para subirlo son 470 vamos a intentar hacer cositas como llamar a la cacería venga vamos a llamar a la cacería vamos a hacer una cacería a ver si ganamos prestigio 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 y facciones como vamos vamos bien esta hay que llevarse bien con ella también hasta ahora esta cacería no ha sido nada fructífera algunos en nuestra partida parecen haberse dado por vencidos o intentan aprovechar un bonito día al aire libre pero ¿qué demonios está haciendo mi administrador Morowa? está agachada en el suelo tarareando alegremente mi señora mirad aquí hay muchas hierbas y flores útiles esta puede calmar los dolores mientras que esta ayuda a recuperarse de la rotura de la barbilla joder y esta se dice que evita la peste bubónica no para de cotorrear sobre las plantas que haga recogido en el lugar vale no quiero vamos a ver nos llevamos un pelín mal con ella y luego sé que no debería pero bueno el look y hay 90 perfecto 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 vale perfecto faltan 255 pero puedo librar la batalla que son fuertes ellos también son fuertes hay que tener cuidado es una batalla que a lo mejor nos puede dar bastante alegría yo que diríais vosotros esto lo vamos a dejar ya para el próximo capítulo entonces yo espero que vosotros mismos me digáis que hacemos esperamos un poquito y le damos prioridad a lo del tema de la sucesión que yo creo que para poder elegir por eso cambiar heredero nombrado pues elegimos a nuestro hijo vale que no lo sé no lo sé no sé por qué es que no sé por qué no me permite si es miembro de mi familia es hijo mío que 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 digo que digo que que digo que vaya vaya aparte es que no tengo no tengo no tengo nada buf tío es que esto está esto se ha vuelto muy peliagudo esto se ha vuelto peliagudísimo entonces si yo tuviera algún hijo es que no sé no sé no sé no sé chicos esto pinta mal esto pinta muy mal esto pinta mal 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 esto puede ser una una rotura de partida bestial esperemos que no sea así aparte no tengo ningún tío pero bueno ya lo veremos ya lo veremos ya lo veremos chicos pues lo vamos a dejar por aquí y el próximo día más y mejor dejarme así en los comentarios si en el próximo capítulo que no sé si porque no sé si me dará tiempo a leerlo vale pero conquistamos el reino de Akán o esperamos a a poner el la corona absoluta para poder elegir un heredero que dé nuestro gusto ahora ahí lo dejo vosotros ya me escribís hasta luego